Buenos días. Mirad, hoy el Belén es del comercio donde echamos la lotería, la administración a puestas del Estado. Mirad qué bonito, mirad qué bonito con las madericas, las gallinicas allí, las lucecicas. Y ahora cuando se vaya este cliente, aquí, pues venden, mirad, estos chicos, cesticas, ya pone grande 10 euros, pequeña 4, juntos 12 euros. Y bueno, aquí están las apuestas y loterías, aquí para comprar si queremos chuches, revistas, todo decoradico, mira, eso está agotado. Más revistas, los periódicos, también aquí porque cerraron la librería de la calle Mayor. Mira, y esta foto qué bonita, me imagino, es tu madre la que está en la foto contigo. ¡No, no, 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 yo no! Y tú, mira, mira, mira qué chiquilla tan guapa, esta es la que nos atiende con una sonrisa todos los días. Bueno, pues ahora os he hecho besicos y aquí es donde venimos todos los miércoles obligatorios. Me estoy sacando a mí, tranquilo, que ya le he dicho a uno que no le iba a sacar y me estoy sacando a mí, se piensa que a él. Bueno, esto está, si te asomas, está el paseo de San Miguel afuera, o sea que lo tenemos cerquita. Muchos besicos desde Peralta, Navarra, España. Venga, que sigáis bien las navidades. Y terminamos con el Belén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!